Bueno, seguimos recorriendo las calles San Clementina y bueno, esperando el Día del Amigo a ver qué van a hacer mañana. Y nos vamos a juntar, vamos a hacer algo así, una comida, algo. Después por ahí salimos, yo qué sé, al centro, así a joder. Y no sé, vamos a hacer algo para boludas, más que nada. Sí, para pasar el Día del Amigo, ¿no? Sí, para boludas. Y vos no sos de acá, te veo cara... ¿De dónde venís? Eh... González Catán. Sí. ¿Ya conocés por acá? Sí, la segunda vez que vengo. ¿Te gusta San Clemente? Sí, bastante. ¿Qué encontrás de atractivo acá? Eh, y bueno, más que nada la playa y la tranquilidad que hay. Tranquilidad. O sea, ¿te gusta San Clemente y te quedarías a vivir acá, no? Sí. ¿Sí? Sí. Inesperado. ¿Ya habías pasado el Día del Amigo acá? No. Solo en las ocasiones. Bueno, así que mañana se preparan, va a haber algún asadito, algo... Y ponéle que sí, ponéle que sí, sí, vamos a hacer algo. ¿Quién hace el asado? Sí, si la hago, capaz que la hace mi viejo, la hago yo, no sé, como es la cosa. Sí, olvidé. ¿Van a algún boliche, algo? Y capaz se sale a Badiño, ahí vamos a ver si abre mañana, creo que habría, así que por ahí vamos para ahí. Creo que tengo una banda, no sé, algo a ver, escuché. Sí, no sé ni idea, pero por ahí sí. Por ahí salimos ahí a joder un rato y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, espero que, bueno, que la pasen bien mañana, ¿eh? Vale, igualmente, igualmente, gracias. Gracias por la nota.